¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo bug, amigos, para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que traemos al canal no son baneables ¿Vale? Para comenzar a hacer el bug Lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego de eso van a ir a código de la isla Y van a introducir el siguiente código que le vamos a dejar En la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden, amigos, siempre colocar el juego en partida privada Y le vamos a dar a jugar Bueno, vamonos para allá Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso vamos a tener que esperar unos segundos Vale, amigos, una vez iniciamos el juego Vamos a tener que esperar, como les digo, en todos los videos unos 10 minutos Y si esperan más tiempo es mucho mejor Unos 15, 20, 30 o hasta una hora Porque van así a comer más puntos de experiencia Y a la hora de presionar los botones secretos Les van a dar más puntos de experiencia Pero lo recomendable es siempre esperar 10 minutos, amigos Porque si no esperan ese tiempo y se van a hacer ahora el bug No les van a dar muchos puntos de experiencia Entonces, amigos, nosotros vamos a esperar ese tiempo Y volvemos rápidamente Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer el primer truco, amigos O el primer bug Nos vamos a lanzar por aquí abajo, amigos Como pueden ver por acá Nos lanzamos rápidamente hacia abajo entonces Y una vez que están aquí caiendo a la parte de abajo Vamos a buscar una torre de color negro A ver, ahí no se puede ver Ahí como pueden ver es el peón de color negro Está la torre de color blanco Y ahí está la torre de color negro Entonces nos vamos a ir a la torre de color negro rápidamente Vale, amigos, una vez lleguemos a la torre de color negro Como pueden ver aquí está Nos vamos a construir hacia la derecha, amigos De la torre, como pueden ver Justo a la parte de al lado Ahí como pueden ver Y dejando un espacio Y nos vamos a ir construyendo entonces Hacia arriba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 rampas, amigos Vamos a construir un suelo Vamos a girar hacia la derecha Y seguimos construyendo 2, 3, 4, 5 y 6 suelos, amigos Los que hayan construido los 6 suelos Se van a ir aquí al centro Y van a encontrar un botón secreto Como pueden ver, ahí está Le vamos a dar a Enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar el primer bug, amigos Como pueden ver 11,000 15,000 18,000 22,000 Y nos acaba de dar 22,000 puntos de experiencia El primer bug, amigos Como pueden ver es bastante Ahora sí nos vamos a ir a hacer el siguiente truco, amigos Para hacer el siguiente truco Nos vamos nuevamente por aquí abajo Nos vamos a lanzar Y aquí vamos a buscar, amigos Un peón de color negro Como pueden ver, ahí está Justo por donde está el peón de color negro Vale, una vez que estamos llegando al peón de color negro Vamos a construir justo aquí en el medio del peón negro Vamos a construir rampas hacia la izquierda, amigos Como pueden ver, hacia la izquierda Mirando hacia el otro peón que está por allá Como pueden ver Aquí dejamos un espacio también Justo en el medio del peón Como pueden ver Construyen Aquí también dejamos otro espacio Vamos a construir rampas hacia arriba 2, 3, 4, 5 Y 6 rampas, amigos Voy a construir un suelo Vamos a girar a la izquierda Y siguen construyendo rampas 1, 2, 3 Y 4 rampas más, amigos Nada más Y aquí vamos a construir un suelo Y aquí van a encontrar el siguiente botón secreto, amigos Que está en la esquina del lado derecho Como pueden ver, ahí está Le damos a Enter Y vemos los puntos de experiencia Que nos va a dar este otro bug Ahí como pueden ver 12,000 12,000 puntos de experiencia Nos acaba de dar este otro bug, amigos Como pueden ver Ahora sí vamos a hacer el siguiente truco, amigos Y para hacer el siguiente truco Aquí donde está Hello Friends, amigos Nos vamos a ir justo al lado de la izquierda Para esta parte de acá Como pueden ver Nos vamos a ir por aquí Saltamos hacia arriba, amigos Aquí vamos a impulsarnos para saltar hacia arriba Como pueden ver Ahí subimos aquí Y aquí vamos a presionar el botón secreto que está en la esquina A Enter Y nos teletransporta a otro lugar Y nos da 4,000 puntos de experiencia Solo por teletransportarnos aquí Como pueden ver, amigos Una vez que están aquí, amigos Se van a ir por la parte de arriba Vamos a irnos a esa parte de arriba Como pueden ver, ahí Vamos a subir rápidamente por ahí Hacia el lado derecho, se diría Opa, amigos Casi nos caemos aquí Una vez que estamos aquí Vamos a girar a esta esquina de aquí, amigos Aquí van a encontrar un botón secreto Como pueden ver, por aquí aparece Ahí está, como pueden ver De donde aparecemos de abajo Solo subiendo aquí nada más Como pueden ver ahí Vamos a presionar entonces al botón secreto Como pueden ver, le damos a Enter Y nos va a dar más puntos de experiencia 9,000 13,000 Y nos acaba de 13,000 puntos de experiencia Este bug, amigos Vale, amigos Y lo mejor de todo Es que este bug lo pueden repetir Unas dos o tres veces como máximo Lo que tienen que hacer es volver a la sala Luego de eso van a volver Nuevamente a hacer todo lo que les enseñé Desde un inicio Introduciendo el código de la isla Y eso sí Se esperan unos 10 minutos Una vez estén aquí A más tiempo si ustedes quieren Para que así acumulen puntos de experiencia Bueno, amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días de la semana Y no olviden también De compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante Con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau